Team Rex Ranch is the best for me. Enjoy me. Hola, Elby. ¿Qué estás haciendo aquí, Ranger Aaron? Estamos aquí porque alguien llamó para avisarnos que vieron a un dinosaurio suelto por este lugar, que es una feria de la época medieval. El despreciable hombre G dejó que nuestros dinosaurios salieran del parque otra vez. Será mejor ir a revisar este lugar a ver si podemos encontrar algunos dinosaurios. Ok. ¿Escuchas eso? Están gritando por allá. Rápido, podría ser un dinosaurio. No hay dinosaurios por este lugar. No. Creo que nos equivocamos. Esos gritos no eran de auxilio. Oye, Ranger Elby. ¿Has visto dinosaurios por aquí? No. No, yo tampoco. Se supone que estamos aquí para encontrar a alguno, pero hay tantas cosas divertidas por hacer que deberíamos pasarla bien. ¿Te habías subido a este juego antes? Sí. ¿En esta feria medieval o en otro lugar? En otro lugar. Entonces será tu primera vez en este juego. Es el más alto. ¿Listo para volar? Veo por qué te gustan los dinosaurios. Pareces un pterodáctilo. ¡Más alto! ¡Más alto! Un último salto. ¿Qué sentiste, Elby? ¿Te dio miedo? Sí. En tu gorra. Eso fue lo más aterrador que haya hecho. Y pase lo que pase, nunca lo volveré a hacer en mi vida. ¿Seguro? Pensé que sería divertido brincar tan alto. Sí, mis rodillas aún tiemblan. Sí, vamos a buscar algo que esté más cerca del suelo. Mejor. Oye, espera. Vayamos al zoológico de mascotas. Escucha, Ranger Elby. Aquí hay animales de granja. ¿Sabes qué haremos aquí? Sí. Escogeremos qué animales llevaremos a nuestro parque para competir contra el despreciable hombre G. Y así lo derrotaremos. Oye, ¿puedo ver una araña? ¿Este es un caballito? Sí. No es un poni. No hay un letrero que diga que es. Toma, Elby. Intenta darle de comer. Ah, a este poni le gustan las zanahorias. Oh, está deliciosa. Oh, se le cayó. Cometela. ¿No te gustan las zanahorias? Oh. ¿Te gustan las zanahorias? Oh, me la quitó. Oh, se llevó toda la zanahoria. Oh, me la quitó la zanahoria. Debimos haber dejado a la vaca al final. Anda. Intenta quítasela. Anda, dámela. No debí soldarla y debí luchar por ella. Ahí está la zanahoria. Está en la boca de la vaca. Ahí va bajando. Hacia su estómago. Oh, conseguiste algo más de comida. ¡Qué lindos patos! Sí. Oh, oh, oh. Lo dejó caer. Uy, casi me muerde el dedo. ¡Uy, mira los cerdos! Oye, cerdito, cerdito, cerdito. Ven aquí. Mira los cerdos. ¿Y si se los damos de comer a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Darles de comer los cerdos a los dinosaurios? Sí. No, no alimentaremos a los dinosaurios con ellos. Estos cerditos son muy lindos. No son comida de raptor. ¿Sí? Aquí, cerdito, cerdito. ¿No quieres comerlo? No, creo que ya está cansado de este tipo de alimentos. ¿Crees que estas son llamas? Claro que lo son. Así parecen. Sería bueno tenerlas en nuestro parque de animales, ¿no? Estaría bien. ¡Oh, ya está comiendo! ¡No te lo comas todo! ¡Y lo hace de lado! Mmm, no llevo ni diez minutos con esto. ¡Oh, mira! Es como una aspiradora. Solo lo succiona. Bien, Elby. ¿Qué crees que es esto? Una cebra. No lo sé. No parece realmente una cebra. Tal vez nuestros amigos desde casa nos lo puedan decir. Parece una especie de cebra. Es como media cebra. Mitad cebra, mitad caballo. Listo, come esto. Lo quieren todo. Oh, sí. Les gusta esto. ¡Están devorando! ¡Oh, ni siquiera puedo quitarle el tazón! Oye, Elby, ten cuidado. Te van a quitar el tazón de las manos. ¿Les gusta el maíz? ¡Se lo va a acabar! Oye, no hemos visto a ningún dinosaurio. ¡Oh, espera! Son huellas de dinosaurio. Sí. Y son recientes, Elby. Sí. Oh, tal vez sí sea cierto que hay dinosaurios aquí. ¡Oh! ¡Allá! ¡Es un estegosaurus! ¡Wow! ¡Ya encontramos al dinosaurio! Ahora, ¿dónde está la pistola de dardos tranquilizadores? Creí que la habías traído. No, yo no la traje. ¿Por qué la traería? Ok. Tenemos un problema. No tenemos un tranquilizante. Ah. Ya sé. Vi unas... Unas armas medievales allá atrás. Veamos si podemos encontrar una espada. Sí. Regresaremos después por el dinosaurio. Vamos. Muy bien, Ranger Elby. Es la armería del dragón negro. Aquí es donde tienen espadas y escudos. Entonces, aquí buscaremos nuestro armamento para defendernos del dinosaurio. Mira estos escudos de aquí. ¿Ves alguno que te guste? Hay muchos y diferentes. Cualquiera podría funcionar. El que sea. Solo escoge... Oh, ¿te gusta este? Sí. ¿Con un dragón? Sí. Bien. ¿Cómo vas a protegerte? Ah, vas a enfrentarte... Contra el Stegosaurus. Sí. Y te perseguirá furioso. Oh, eso realmente duele. Ahora, sostén el escudo. Ok. Bien, vas tú. A pelear. ¿Te hiciste daño? Inténtalo así. No. Bien. ¿Quieres este escudo, entonces? Sí. ¿Es este? Bien. Lo quiero. Busquemos... Una espada. Las espadas están por allá, ¿de acuerdo? Escoge alguna que te guste. Oh, con fuego azul. Combinará muy bien con el escudo. Entonces, tienes tu escudo, tu espada y te enfrentarás al Stegosaurus, ¿sí? Uh, Ranger Elby. Ahí está el Stegosaurus. ¡Ve a enfrentarlo! Toma. Sí. Con cuidado, usa tu escudo. ¡Vete! Elby, esquiva la cola. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Wow! ¡Qué buenos reflejos! ¡Sí, ahí lo tienes! ¡Ya se cansó, Elby! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Protégete! ¡Usa el escudo, el escudo! ¡Toma! ¡Vale a hacerlo! ¡Y ahora, el golpe final! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya se va! ¡Mira, se rindió! ¡Sí! ¡Adiós, Stegosaurus! ¡Nos vemos en el parque! Sí, creo que tienes razón. ¡Regresa al parque! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Elby! ¡Lo hicimos! ¡Oh, te falló aquí! No, no, con la espada duele. Ok. Ahora veamos si hay más dinosaurios en este festival renacentista, ¿sí? Ajá. Nos dará una buena oportunidad de revisar y ver qué más hay para divertirnos. ¡Vámonos! ¡Elby, mira! Puedes buscar piedras preciosas aquí. ¿Quieres intentarlo, como lo hiciste en el parque de dinosaurios, y ver si encuentras una piedra preciosa? ¡Buscaré aquí! Esa es una buena elección. ¡Viértelo en el agua! Bueno, vas a ponerlo en este pequeño colador aquí, ¿sí? Sí. ¡Uh, mira todo eso! ¡Levántalo! ¡Uh, mira! ¡Wow! Son enormes. Es como un pedazo de cuarzo, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Diente de tiburón! ¿Diente de tiburón? Increíble. Es un buen primer comienzo, ¿no? Sí. ¡Excelente! ¿Qué encontraste? Oye, ¿eso es una punta de flecha? ¡Mira! ¡Un fósil! ¿Un fósil? ¡Un ojo de fósil! ¡Qué extraño! ¡Mira eso! Parece un pequeño caracol, casi como una concha marina, ¿no? Será parte de la colección. Haré un castillo de arena con esto. ¡Uh! ¡Eso parece una goma de mascar! ¡Sí! ¡Un diente de tiburón! ¿Es otro diente de tiburón? Tienen entre 35 y 65 millones de años. ¡Wow! ¡60 millones de años de antigüedad! Sí. Regresaremos y los pondremos en nuestra colección, ¿sí? Ok. Este juego va y viene, para atrás y para adelante. ¡Pero no tiene motores! Este señor de aquí lo va a empujar. ¡Manos en el aire! ¡Voy a vomitar! ¿Vomitar? ¡Voy a vomitar! ¡Claro que no vomitaremos! Parece que estoy a punto de... ¡Oh! Oh, estamos desacelerando. Estamos llegando al final. Eso es algo bueno porque me estoy mareando bastante. Creo que casi vomita lo que comí antes de este paseo. Tenemos que tomar con calma los siguientes juegos. Hacia atrás. ¡Wii! ¡Woo! ¡Ah! ¡Va rápido! Realmente me relaja. Son como justas. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí! ¡Adelante! Ese es tu lado. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Por los dinosaurios! ¡Buen trabajo! ¿Cómo te llamas, mi señor? Elby. Elby. Ranger Elby. Ranger Elby. Dense cuenta que ha demostrado su habilidad y valor en este campo. Y se le otorgará el título de caballero honorario en el reino de su majestad. ¡Un hurra para el nuevo caballero! ¡Qué fie 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 fie! Elby. Este es un juego de ballesta. ¿Crees que puedes disparar una de estas pelotas de ping pong a través de uno de esos agujeros? Sí. Ahí tienes. Apunta a ese. ¡Uy! Casi lo logras. Apunta más alto porque hará esto. ¡Uy! ¡Oh! ¡Te estás acercando! ¡Oh! No ganaste. Este es el juego de dardos. Creo que lo haremos mejor que en la ballesta, ¿cierto? Sí. Vas a golpear esos puntos rojos, ¿verdad? Adelante. ¡Oh! ¡Oh! Apunta más arriba. Ok. ¡Oh! Estuvo cerca. ¡Wow! Pensé que te pintaría la cara y te pintaron el brazo. Es un brazo fuerte pintado. Tuvimos un buen día, ¿no? Sí. Nos divertimos en el Festival del Renacimiento y asustamos a ese dinosaurio. Sí. Bien, regresemos al parque entonces. Está bien. ¡Ah! 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 Te encontré. No creo que le gusten esos signos de exclamación de más. Es que no todos los días se puede celebrar el cumpleaños de alguien. ¿Has pensado qué pasa si conoces a 365 personas? Buen punto. Imagínate comer pastel a diario. Y hablando de eso... Se supone que es un Dimetrodon, el dinosaurio favorito de Orson. No creo que quien hizo el pastel supiera lo que es. Le va a encantar, Park Ranger. Casi tanto como su insignia de cumpleaños de Park Ranger. Por último, el que tal vez sea su regalo de cumpleaños favorito hasta hoy. Parece que está llorando, pero en realidad está muy contento. Acá entre nos, creo que le encantan esos bebés dinosaurio. Aunque no lo demuestran de todos. ¡Qué bebé tan bonito, tan dulce! Y tú también. Los dos son los pequeños dinos de caramelo más bonitos de todo el parque. Eres un pequeño y dulce dinosaurio de azúcar. Ya está bien. No hay problema. El día del baño siempre es un buen día. Acabo de terminar el inventario de... Oye... ¿Con quién estás hablando, eh? ¿Con nadie? Park Ranger Usher. Ahora vigila a estos dos bebés mientras veo qué pasa. Lo que digas, Park Ranger Orson. El milagro de la eclosión. Demasiado jabón en las manos. ¿Qué tal si yo te lo sostengo? Aquí Park Ranger Orson a todos los Park Rangers. Cambio. Dígame Park Ranger Orson. ¿Dónde están los bebés? No lo sé. Me distraje con el huevo. Solo quería asegurarme de que mantengamos este canal despejado. Así que... ¡Gran trabajo! Park Ranger Orson fuera. Eso fue un poco extraño. ¿No crees? Es normal. Viniendo de él. No pudieron ir muy lejos. Estoy de acuerdo. Estamos en una cabaña muy pequeña y no hay muchos lugares donde los bebés se oculten. Solo detrás de la incubadora. Voy a ver. Orson, eres el perfecto líder para los Rangers. Solo haz lo tuyo y saldrá bien. Puedes con esto. Casi estamos listos. ¡Excelente trabajo! ¡Un teranodón! ¡Uno de mis favoritos! Son como pelícanos prehistóricos. ¡Aquí, bebé Dino! Tienes que salir de donde quiera que estés. Park Ranger Orson, ¿de casualidad viniste a la Mesa 3 y luego te fuiste? Negativo, Park Ranger. Entendido. Eso fue un poco raro, ¿o no? Ya sabes cómo es la Park Ranger, Maisie. ¡Tengo una idea! Hagamos un camino de Dino Dulces y luego llevemosla a la cuna. Buena idea, Park Ranger. ¿Y ahora qué? Esta fue tu idea. ¡Es cierto! ¡Ojalá resulte! Creo que es un petinosaurio. Ese nombre significa lagarto largo. Son pequeños y parecen mini dragones. ¡Ay no! ¡La insignia! ¡Largo de aquí! Sé que el pastel no se veía muy bien, pero no tenías derecho a destruirlo, ¿entiendes? El letrero de cumpleaños me encanta. ¡Ay, no es posible! ¡Saludos, Park Rangers! Sé que piensan que sería fácil dejarlos hacer la fiesta para el cumpleaños de Orson. ¡Ahora no, Dino Master! ¡Tenemos problemas de verdad! ¡Los raptores se robaron los regalos del cumpleaños! Oh, a ver, déjame pensar, ¿qué tal mañana? Ay, mañana tengo cita con el médico, déjame ver mi Dino Agenda. Sí, pasado mañana se ve bastante horrible. ¡Para ti! Sí, lo que tú digas. Oye, ¿qué pasó con el letrero? Eso será difícil de recuperar. ¡Regresa y dame la insignia del ogro! ¡Tengo todo en orden! ¿Ves? Lo hicimos. No hubo problema. Necesito descansar después de esto. Sí, sentémonos. Mucho mejor. Sí. No hay tiempo para siestas. Hay un nuevo Dino al que dar la bienvenida a nuestro parque. ¡Cierto! ¡Lo olvidé! ¡Dé menos 30 segundos, Backrangers! ¡Y tenemos grandes noticias! No puede ser. No tarda en llegar. La buena noticia es que recuperé el sombrero con la insignia del cumpleañero. ¿Qué? ¿No había un letrero? No, ¿qué letrero? ¡Sorpresa! 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 Tuvimos un... rapto problemita. No se hable más. Aprecio el esfuerzo. ¡Delicioso! ¿Y quién crees que recibirá la insignia de cumpleaños? ¡Qué detalle! Me dieron la insignia del logo Ranger. Y uno más de todos nosotros. ¡Ay! ¡Mira a mis pequeños bebés! ¡Esto es perfecto! ¡Gracias, equipo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Muy impresionante! ¡Ah, gracias! Y por tu esfuerzo, te ganaste la insignia Teranodon Domador. ¡Disfrútala! ¿Cómo es que siempre estás preparado? ¡Mmm! Y me queda una sorpresa más. ¡Conozcan a nuestro nuevo bebé Parasaurolophus! Parasauro... ¿Qué cosa dijiste? ¿Parasaurolopoautus? Ah, es Parasaurolophus. Tienen cabezas muy interesantes. Con un hueso que llega hasta la espalda. Además, son herbívoros. Comen plantas. ¡Oh, es tan lindo! Oye, Orson. Pensé que habías bañado a los bebés hoy. Es una larga historia. Prefiero no contarla. ¿A qué se debe el atuendo, Park Ranger, Bella? Sí, te ves diferente. ¿Te cortaste el cabello? No soy la Park Ranger, Bella. Soy Riddle Jones. Famosa exploradora. No la conozco. Riddle Jones es una nueva serie de Netflix que le encanta a Bella. Esta mujer vive en un museo donde todas las exposiciones cobran vida. ¡Eso suena excelente! Sí, es buenísima. Además, sale una reina egipcia, un chimpancé astronauta y un dinosaurio patinador. Estoy seguro que los dinosaurios no patinan. Quizás sea porque no lo han intentado. Buen punto, Park Ranger, Maisie. Creo que deberíamos ir al Museo de Historia Natural e investigar algunas de las exposiciones. Por si acaso. ¿Y cómo vas a llegar al Museo de Historia Natural? Con mi pasaporte a la aventura. ¿Me parece un buen plan? Oye, ¿quieres venir, Park Ranger Asher? Sí, solo dame unos segundos. Estoy excavando algo muy importante. ¡Sí! ¡La barra de granola que había perdido! ¿Comerás eso? ¡No! Lo voy a guardar para después. Ok, Park Rangers. Vamos al Museo de Historia Natural a una aventura. ¡Hola a ti también! Bueno, Park Rangers, ¿todos llevan lo necesario? Claro que sí. Asher. ¿Qué pasa? Los bebés dinosaurios... ...se ven tan solos. ¿Podemos llevarlos? ¿Podemos? ¿Cómo crees? No puedes llevar a tres bebés dinosaurios a pasear a un Museo de Historia Natural. Eso es 100% cierto. Y francamente, me sorprende que lo pregunte, Park Ranger. Vamos, acompáñenme. Lo siento, alergias. Estate quieto, por favor, Ty. Bueno, aquí estamos, Park Rangers. Una noche muy especial en el museo. Podemos ver el pabellón de las mariposas. La era de los mamíferos. El jardín de la naturaleza. O la sala de los dinosaurios. Sí. Bueno, si es así, creo que debemos ir por este lado. Estoy segura de que no te gusta mi juego y crees que es tonto. No, es que... ¡Voy a revisar mi mochila! ¿Sabías que velociraptor significa ladrón veloz? ¡Qué bien, eh! Ah, y los expertos creen que los dinosaurios se sentaban sobre sus huevos y cuidaban de sus crías. Porque las aves son los descendientes vivos más cercanos de los dinosaurios. ¡Qué increíble! ¡Más que increíble! A ver... Oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres granola? ¡Vamos! Creo que tienes hambre. Dígame, ¿necesita ayuda? ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡Solo descanso! ¿Qué eres tú? ¿Algún tipo de oficial o algo así? Soy un park ranger. Ya veo. Si es así. Gracias por tu servicio. ¡Ok, bye! ¡Pssst! ¡Maisy! ¿Qué pasa, park ranger? Tenemos un problema. Oye, ¿es un bebé T-Rex? Zippy. Creo que alguien tiene que explicarme esto. ¿Dónde estás, pequeño? ¿Estás aquí? Tú dijiste que no podíamos traer tres bebés dinos al museo. Así que traje uno. Sé que le gustaría ver a sus parientes. Vengan, vengan. Miren, miren. Un bebé Dino, un joven y un T-Rex adulto. El bebé pensará que es su familia. Sí, tal vez una familia muy hambrienta. ¡Eso es! ¡Ya sé cómo! ¡Lo meteremos en mi mochila! Nada se interpone entre un bebé Dino y su comida. Tenemos que encontrarlo antes de que ella lo haga. Tenemos que hacer un gran trabajo. Ok, park rangers del parque. Operación Baby T-Rex Dino. Rescate a las tres. Uno, dos, tres. Operación Baby T-Rex Baby. ¿Están listos? Demasiado complicado. Fue mi culpa. Hay que irnos. ¿Por qué estás tan feliz, Bella? Esto parece una aventura de Riddle. Así es, eso parece. Disculpe, oficial. Tengo una preguntita. Sí, claro que es. Me encantan las preguntas. ¿Las exhibiciones de aquí cobran vida por la noche? Bueno. No sé, pero quizá te sorprenda saber que… ¿Pero? Yo no te dije nada. Disculpe, Ranger No vio algo pequeño y rayado viniendo en esta dirección ¿O sí? Disculpe, son alergias Alergias, es horrible En ese caso, ve al doctor Ok, nos vemos Ok Caminamos por aquí en el museo ¿No es así, Park Ranger Maisie? Ahora disfrútalo, Asher A las mariposas les encanta mover sus alas Este lugar es increíble, ¿no les encanta? ¿Eso estuvo cerca, o no? Sí A partir de ahora dejaré las aventuras de Riddle Jones Pero me quedo con el sombrero ¿Me queda bien? Calla de Tai, estamos viendo a Riddle Jones Están viendo desde su casa León, increíble, tan tanto como nosotros Mira, ahí hay un dinosaurio bebé Creo que el branquiosaurio también quiere jugar, Rangers Oye, regresame eso, por favor Regresa, ya No, 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 regresa, no Tienes que regresar, por favor, no, no te vayas Escúchanos, regresa Regresa, regresa aquí, regresa T-Rex Ranch Is the best I want to be Enjoy me 23 minutos antes T-Rex Ranch El sol en lo más alto y qué lindo cielo Sí, esto es muy divertido Es el día perfecto para ganar una insignia ¿No lo crees, Park Ranger Bella? Sí, tienes razón, Park Ranger Macy Estoy lista Eso, porque hoy es tu oportunidad de ganar la insignia más grandiosa y sabrosa La insignia S'mores ¿Pack Rangers? ¡Pack Ranger Orson! ¿Qué, no estudia libre? Así es Por eso me pasé toda la mañana catalogando el excremento de los dinosaurios herbívoros Eso no es divertido Sí, puede que no lo sea, pero el conocimiento es la recompensa Yo y el Park Ranger Wyatt inventamos un juego ¿Ves? Les presentamos el Kirogolf, el primero del mundo ¿Qué, eso no es un tazón? Ese es mi tazón, niños Tal vez, pero al girarlo es un soporte de golf Cuando pones este balón encima, tienes un juego de golf gigante Interesante ¿Y por qué se llama Kirogolf, eh? Porque antes de golpear el balón, tienes que dar cinco vueltas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mira, después apuntas y golpeas el balón hacia esa cubeta Oigan ¿Entonces el que mete el balón ahí gana? Sí, pero no sé si alguien pueda Es difícil Sí Igual es divertido jugar ¿Quieres intentar? ¿Qué tal si primero me enseñas cómo se hace Park Ranger? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más rápido, más rápido, más rápido ¡Sí! 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 Estoy impresionado por tu disciplina, pero no metiste el balón ahí! Lo importante no es hacer puntos, Park Ranger ¿Y para qué jugar? Solo por diversión ¡Gracias, Dimetrodon! Es increíble, ¿no? ¡Oye, este está bueno! Excelente palito para Starzy ¿Qué insignia es la que tengo que ganar? Es el logro de una deliciosa tradición de fogata Deliciosas galletas, chocolate y malvaviscos en gloriosa armonía ¿S'mores? ¿De verdad existe? Sí, se te antojó, ¿no? Sí, pero el Park Ranger Orson da insignias por cosas Más como valentía y... No por malvaviscos Tú créeme Nunca sabes cuándo te será útil una insignia La mejor parte de esto es jugar en cualquier lugar Ok, ahora es mi turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Oye, reconozco que fue divertido Pero todavía no has metido el balón ahí ¿Y no quieres intentarlo? ¿Sabes qué? Claro En ocasiones puedo ser alocado Un loco Aventar la precaución por la ventana ¿Eso qué significa? ¿Tengo que girar? Sí, pero primero pondré el balón Muy bien ¡Uno, dos, tres! Con eso es suficiente Estoy bien ¡Buen tiro, Park Ranger Orson! ¡Oh, oh! Son tres por tres centímetros ¡Excelente, Park Ranger! Un paso más cerca de la mejor insignia Gracias, aunque... Siento que esto es algo más para Park Rangers niños Y no... Para los Rangers que pueden manejar el peligro real Los que quieren la insignia S.more se ríen Ante el peligro Tienes razón Estoy para aprender y no criticar ¡Qué gusto escuchar eso! ¡Park Ranger Macy! Soy Asher ¿Me copias? Fuerte y claro, Ranger ¿En qué puedo ayudar? Necesitamos de su ingenio para un problemita en el valle de los herbívoros Resiste, ya voy Bueno, eso pasó Ningún problema, en realidad me divertí haciendo eso Oigan, ¿qué hace aquí? ¿No estudia libre? Lo es Es que alguien estuvo buscando dinopopos Te creo, es algo que él haría ¿Y qué pasó? Estábamos jugando girogolf y el Ranger Orson golpeó la pelota Directo al Brachiosaurio Queremos que nos la regrese, la estábamos pasando excelente Diversión es mi segundo nombre, claro que sí, ¿o no, niños? Yo pensaba que era Edmonton Ya, deja caer el balón, es hora de que jueguen los Rangers Ojalá hubiera algo más que ese dinosaurio pudiera masticar Tal vez lo hay Ranger Macy, necesitamos malvaviscos, sabrosos malvaviscos Ay no, se derritieron Mejor aún Si unimos estas ramitas para hacer una rama larga Y ponemos un malvavisco gigante Seguro se le antojará Y dejará caer el balón Excelente plan Hay que hacerlo Ok, ya quedó Sí Yo creo que lo hiciste excelente ¿Tenemos más malvavisco? ¡No! ¡Ay, no puede ser! Ok, un poco a la izquierda Ya está Arriba Creo que sí funciona ¡Ya casi! ¡Lo muerde! ¡Sí, ahí está! ¡Ya lo tienen! ¡Orson, el balón! ¡Lo tengo! Ya casi, ya casi ¡Esto! ¡Guau! 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 ¡Lo lograste! ¡Lo hiciste! ¡Tú ganaste! ¿En serio? ¡Gané! ¡Ay! ¿Pero a quién le importa? No se trata de ganar Se trata de divertirse Arriesgarse Y ver dónde acaba el balón ¡Sólo sé que soy un ganador! Esperen Estoy muy sucio Bueno, Park Ranger Orson No eres el único ganador aquí Park Ranger Bella Te presento la insignia más rica de todas La insignia S'mores Para reconocer tu maestría En todo lo relacionado Con el chocolate El malvavisco Y las ramitas Muchas gracias La verdad No creía que esto fuera real Te dije que confiaras, ¿no? ¿Eso significa que tienes más chocolate guardado? Los chocolates son para los ganadores ¿Seguro que estás listo para ganar tu checo insignia? Ah, no Quiero seguir jugando al giragolf Ven a ser ¿Más para mí? Y ahora que estás bajo mi control Necesito que lleves al bebé Brontosaurio A mi transportador super secreto En el parque T-Rex ¡Rápido! Sí, Dino Master 42 minutos antes Amo que este dispositivo traduzca los sonidos de los dinosaurios Es un avance científico increíble Sí, está muy cool Ojalá pudieras venir a nuestro viaje con a Rexha Está bien Tal vez debería llevar algunos gadgets Como el aparato de valla eléctrica Solo por si a Rexha no traduce muy bien Gracias ¿Y estás seguro de que puedes cuidar a los dino bebés Hasta que Macy regrese de pasear al perro? Sí Estaré bien Prometo no dormirme Los park ranger Orson y Wyatt están esperando No hagas travesuras ¿Ok? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién es el perro? ¡Wow! ¡El dino espía! Veré si puedo arreglarlo Dino Master No puedes entrar aquí Eres el park ranger Asher, ¿verdad? Te agradecería por arreglar mi gadget y no espía Pero soy malo No te enojes Lo agarré y se me resbaló No hay nada que puedas hacer Porque te he lanzado mi hechizo de control mental ¿Qué puedo hacer por usted, Dino Master? Bueno, ya arreglaste mi gadget y no espía Te echaré eso de la lista Y ahora harás algo mucho más grande ¡Rápido! ¡Escóndeme! Tengo que decir Que esto de pasear perros es mucho más ejercicio del que creía Ya me duelen las piernas ¿Qué es eso que está atrás de ti, park ranger Asher? No hay nada, estás loca Solamente es un día normal ¡Ajá! Espero que funcione ¡Yujú, a Rexha! Hola, park ranger Bella ¿En qué puedo ayudarte? Traduce el sonido de este dinosaurio Traduciendo Creo que está diciendo Soy acróbata Debe estar mal ¿Qué quieres que hagamos hoy, park ranger Asher? Quiero que liberes a los T-Rex Claro, ¿y qué hacemos con los raptors? También quiero que los liberes Macy ¿Aquí park ranger Macy? Macy Habla el park ranger Orson El park ranger Wyatt Bella y yo Nos cruzamos con algo que quizá... Ya te lo imaginarás ¿Te importaría venir aquí Y llevar a nuestros park rangers En el T-Rex 1 A completar su misión? Yo tengo que quedarme A diagnosticar unos problemas estomacales Este trabajo apesta Y ahora sí lo quiero Entendido, park ranger Sea fuerte Y estaré allí antes de lo que un T-Rexeratops sacude la cola ¿Estarás bien solo mientras voy a buscar al park ranger Orson? Sí, mami Nada de mami, park ranger Sabes que soy Macy Sí, Macy No sé si dejarte solo, pero en fin Quédate aquí Yo no tardo Volveré En 10 minutos Traduciendo Me encantan los macarrones con queso Creo que esto no funciona Macarrones suena rico Se antoja No hay tiempo que perder Suban Hay un gigantosaurio persigliéndome Por favor, sácanos de aquí Rápido, park rangers Hay que irnos Yo jugo a Rexha Tradúceme esto Creo que está bien Primero un macarrones con queso Y ahora esto Qué locura Seguro hay un error Acelera Al menos el gigantosaurio debería mantenernos distraídos Listo para el envío El bebé Brachiosaurus está en mi mochila Expléndido Ahora agarra el dino espía Y vea las coordenadas de las que hablamos Sus deseos son órdenes Usted es un genio ¿Qué? Yo no soy un genio Bueno, caso ¿No crees que luego hay días malos? Este es uno de esos Lo mismo pienso Encontré a Asher en el dino cuartel Y estaba actuando muy raro ¿Qué no parecía robot Y tenía la mirada perdida? Sí ¿Cómo lo sabes? Ay, miren Algo pasa Y llegaré al fondo de esto ¿Qué es lo que pretendes, Park Ranger Asher? Sí Buena pregunta Sí Lo sé No seas tímido ¿Qué te parece mi transportador? Es una cosita que inventé Para transportar materia A través del tiempo y del espacio Ahora Todo lo que tienes que hacer Es liberar al bebé Brontosaurio Y empujarlo hacia mi transportador Creo que está hipnotizado Hacia el transportador ¡Asher, no! ¿Cómo es que eso pasó? Ah Ah ¿Qué? ¡No! ¡Aún no tengo a mi bebé dinosaurio! No pueden ganarme con mi propio cachet de Electrovaya No lo sé Suena como si tuvieras lo que te mereces ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy dentro de la Electrovaya? Porque el Dino Master te hipnotizó Pero estarás bien No los escuches, Park Ranger ¿Qué crees? Que la Electrovaya deshipnotiza a cualquiera que esté dentro Por lo que Asher ya no está bajo tu control Ay, cállate, eso ya lo sé Yo inventé esa cosa Gracias a todos por salvarme No hay de qué Aunque me llamaste mami cuando estabas bajo el hechizo del Dino Master Mejor que no se diga nada de esto, ¿ok? Sí, creo que es justo Oh, suena súper lindo Arrexa, traduce el sonido de este Dino Traduciendo Mi coche es una biblioteca para globos aerostáticos ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el traductor de Arrexa no funciona Aquí el Ranger Wyatt, al Dino Cuartel Ayuda, repito, ayuda Cuarenta y tres minutos antes Lo hiciste excelente, Park Ranger Wyatt Gracias, Ranger Orson Jugar con los Raptors es aterrador Ah, ya lo sé Pero lo haces bien Ok Entonces El equipo Raptor está por delante por un punto Pero tú ganarás ¿Tú crees? Claro Parece Que estos Raptors tienen una ventaja con su increíble fuerza de piernas y su super velocidad Pero los Park Ranger tenemos algo que ellos no ¿En serio? Así es Un Park Ranger nunca se rinde Preferiría su velocidad Están tan tranquilos Y solo necesitaron seis cuentos, tres canciones y diez biberones Once Como sea, se durmieron Lo siento, lo siento Recogeré los biberones No se enojen, pronto comerán Ojalá Wyatt tenga un mejor día que el nuestro Atento Que este es el plan Mientras yo distraigo a los Raptors Tú entras como si fueras el dueño del lugar y agarras esa bandera Ok Si necesitas ayuda, dame la señal y encenderé la valla eléctrica para que así esté seguro ¿Quieres ver? Guau Me encanta esto ¿Podemos usarla todo el tiempo? Si, si tú quieres ¡Ey! 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 ¡Aquí estoy! Hay algunas reglas que no les dije ¡Vengan! ¡Conmigo! ¡Eso es! ¡No hay ninguna trampa! ¡Se los prometo! ¡En serio! ¡Confíen! ¡Vengan! Quiero decirles algunas reglas que olvidé ¡Lo hacen excelente! ¡Vengan conmigo! Solamente Quiero pedirles que no vean hacia atrás ¡No, no! ¡Vengan! ¡Necesito su ayuda! ¡Eso es! ¡Excelente! ¡La tengo! ¡Me gusta que sean tan obedientes! ¡Bien! ¡Qué dóciles son! Solamente no miren hacia atrás ¡Así! ¡Gracias! ¡Huff! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Me recuerdas? ¿Qué tal si dejamos los chupones en la orilla y nos alejamos sin hacer ruido? ¡Buen plan! ¿Qué quieres, Dino Master? ¿Qué quiero? Lo único que quiero es que tú y el Park Ranger Orson pasen un día increíble en el Parque T-Rex. Todo iba bien hasta que llegaste, Dino Master. Sí, me imagino, siempre me lo dicen, pero parece que necesitan un pequeño reto. ¿Qué tal un desafío inofensivo? ¿Jugamos a las escondidas? ¿Escondidas? ¡Qué tonto! ¡Eso es para bebés! Estos bebés son un desastre. Creo que por lógica, los bebés lloran por algo, ¿verdad? Sí, pero a estos bebés no les entiendo. Tal vez podamos averiguar lo que dicen. ¡Yujú! ¡A Rexham! Sí, Park Ranger Asher. ¡Traduce a los dinosaurios! Traduciendo. Hambriento, hambriento, hambriento. No creo. Tomaron un galón de leche. Cada uno. ¡A Rexha! Escuchando. ¿Estás segura? Traduciendo. Hambre, hambre, hambre. Popó. ¡Oh! ¡Quieren ir al baño! ¡De hecho, ya lo hicieron! Por favor, Park Rangers. Es más que un simple jueguito. En mi versión, hay más diversión. Como la búsqueda de un vino huevo. Hasta voy a ayudarlos. Si se acercan al huevo, les diré caliente. Y a medida que se alejen, diré... ¡Qué frío! ¡No! ¡Les diré tontos! ¡Este no es el juego clásico! ¿Cuánto drama con él? ¿Si quieres jugar? Di que sí. Sí, aunque yo creo que es una mala idea. ¡Sí! Sígueme. ¡Helado! ¡Menos helado! ¡Frío como la nieve! ¡Se están acercando! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Hirviendo! ¡Se queman! ¡Adiós, Park Rangers! ¡No vayan a terminar como pollito rostizado! ¡Ranger Orson! ¡Por aquí! Por lo que veo, ya nacerá. Y el Dino Master nos guió a él. Huir y esconderse, ¿verdad? Suerte, Rangers. Saludos cordiales, Dino Master. Es educado al menos. ¿Qué quiso decir con suerte, eh? La Electro-Vaya no está funcionando. El Dino Master debe habernos traído a donde no funciona el aparato. Aquí el Ranger Wyatt, al Dino Cuartel. ¡Ayuda, repito! ¡Ayuda! ¡Aquí el Park Ranger Asher, te copio! Asher, ninguno de nuestros gadgets funciona y unos raptors nos acechan. ¡Creo que ya sé qué hacer! ¡Agárralo! ¡Yujú! ¡Arrexa, traduce esto! Traduciendo. Bandera, bandera, bandera. Oye, eso es raro. Lo siento, Wyatt. Arrexa tradujo los gruñedos del raptor en bandera, bandera. Creo que el traductor no funciona muy bien. En realidad, creo que tradujo perfecto. Gracias, Ranger Asher. Cambio ahí fuera. Ellos creen que el juego sigue. Eso es excelente, Park Ranger. ¡Pack Ranger! Los raptors ganaron después de todo. Pero tú, tú nunca te rendiste. Por eso, voy a darte la insignia de Park Ranger Cazador de Raptors. Gracias. ¿Quieres jugar a esto otra vez? No me presiones, Park Ranger.